Gracias, señor presidente. Estimados colegas, nuevamente repito e insisto, esta no es la forma. Coincido que esta es una discusión necesaria, sobre todo si lo que nos interesa es ser progresivos en cuanto a una discusión de recaudación tributaria. Sin embargo, lo que se está haciendo aquí es impulsivo y se basa otra vez en el revanchismo político. No se puede legislar a punta de dispensa de trámite. Se eluden los debates y sepultan el debido proceso de formación de ley. ¿Cuál será la agenda del país para esta legislatura? La que sale de capres o la que podamos definir como legisladores, como la Constitución nota la potestad. Estos impuestos al final se trasladan a los ciudadanos y no a los periódicos. Pero a ustedes lo único que les interesa es el revanchismo y la persecución. Por tanto, presidente, le solicito también que a la hora de someter a votación, también me gustaría que quedara consignado mi voto en contra. Gracias, presidente. Gracias, diputado del Senado.